Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Anita Q y este es mi canal donde hablo sobre costura. En el video de hoy voy a hablar sobre detalles que van a hacer que tus proyectos queden mucho mejor terminados y queden más prolijos y casi como hechos por una profesional. En los últimos dos videos habíamos hablado de faldas y de pantalones, entonces en este video quiero hablar de los detalles justamente para este tipo de prendas que serían cinturas y bolsillos. Quédense que ya empezamos con el video. Bueno, como ya saben, antes de empezar el video siempre tengo que recomendar que me sigan en todas mis redes sociales, en Instagram, en YouTube. ¡Perfecto! Así que van a poner like a este video, van a dejarme un comentario y van a suscribirse a mi canal. Recuerden que esta es la clase ahora número 12 del curso que estoy dando de manera totalmente gratuita que se llama Introducción a la Costura y te cuento todo lo que sé, todo lo que aprendí y todo lo que fui investigando a lo largo de mi trabajo con la costura. Así que me parece que si te gusta coser, si tenés ganas de aprender y mejorar tus técnicas, este curso es para vos y podés hacerlo a través de YouTube o por mi página que podés encontrarla en el link de la descripción de este video. Y también podés hacerlo entrando a mi Instagram y vas a ver que hay un link ahí abajo y ahí está mi página y podés ver todos los cursos y podés inscribirte gratuitamente en este curso particular, pero hay otros cursos virtuales que podés hacerlo desde cualquier parte del mundo. Solamente entrando a la página y eso sí, los otros son pagos. Tenés desde contenido para personas que recién arrancan, contenido para gente un poco más avanzada. Algunos tienen moldes, otros te enseñan a hacer moldes, otros te enseñan a usar la máquina de coser. Así que entren al link Chusmen y seguro encuentran un curso especial para ustedes. En los dos últimos videos hablamos sobre los tipos de falda y los tipos de pantalón y dijimos que en ambos casos estas prendas son prendas inferiores que en otro de los videos habíamos aclarado que las prendas se dividen en tres y podemos decir que están las prendas superiores, las que cubren de la cintura para arriba, las prendas inferiores que cubren de la cintura para abajo y las monoprendas. En los últimos dos videos nos encargamos de las prendas inferiores, o sea, falda y pantalón. Entonces, en este video quiero hablar sobre los detalles de estos dos tipos de prendas, o sea, de estos dos tipos de prendas inferior, que a su vez hay distintos tipos de falda y distintos tipos de pantalón. Pero ambos tipos de prendas se ajustan en la cintura que habíamos hablado, que teníamos distintos tipos de cintura. Tenemos cintura alta, cintura media y cintura baja, pero todos van a tener una cintura y ese va a ser el punto de anclaje o el punto de sostén donde la prenda se va a ajustar al cuerpo y va a hacer que se sostenga y no se caiga. Entonces la cintura es una de las partes más importantes y uno de los detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de coser para poder proporcionar mayor comodidad y ajuste de la prenda en el cuerpo. Porque recordemos que vestir es estar cómoda. Entonces si nosotros vamos a hacer nuestra propia ropa, estaría bueno que lo hagamos a nuestra medida y con la mayor comodidad posible. Entonces vamos a hablar primero, bueno, de dos cosas. Dijimos de cinturas, los tipos de cintura que va a depender, la tela que usemos y el tipo de prenda, la cintura que elijamos. Y por otro lado, justamente estas dos prendas, tanto la falda como el pantalón, es una prenda que podemos incluir bolsillo para todavía proporcionar mucha más comodidad para guardar cosas o para meter las manos y estar mucho más cómodas. Así que vamos a ver esos dos tipos de detalle. Vamos a empezar con las cinturas. Vamos a empezar con las cinturas elásticas y estas pueden hacerse con telas que se estiren. Hay dos formas. Podemos hacerla con un elástico por dentro para que me perdure la forma, para que no se me estire demasiado la prenda. Entonces le puedo poner un elástico por dentro sin necesariamente coser el elástico a la tela. Podría tener solamente la cintura con la forma de la cintura y el elástico por dentro. O usando una tela que se estire mucho, podemos hacer una cintura que no lleve elástico. En este caso sería una tela como la lycra, por ejemplo. Y podemos pensar en las calzas, las leggings que son deportivas. Podríamos usar este tipo de cintura. Para hacer estas cinturas hay una fórmula que es dibujar un rectángulo y este rectángulo debe tener la medida de la cintura de la prenda. O sea, ya no del cuerpo porque vamos a aplicarla a la prenda. Vamos a medir esa cintura y tiene que tener esa misma medida más el alto que yo quiera que tenga esta cintura. Las cinturas se hacen dobles, entonces la fórmula sería hacer un rectángulo que tenga el largo de la cintura y el alto es el alto que yo quiera por dos, porque es doble, más dos centímetros de costura, ya que la voy a doblar a la tela y voy a perder un centímetro de costura de cada lado. Entonces, si yo por ejemplo quisiera hacer una cintura que sea de cinco centímetros de alto, lo debería hacer de doce centímetros en realidad al molde porque tengo que hacerlo doble más dos centímetros de costura. De cualquiera de las dos formas, si le pongo elástico o no le pongo elástico, esta sería la fórmula para hacer esta cintura. Y si le pongo un elástico, tenemos que tener en cuenta que este elástico, al estirarse, tenemos que hacer una reducción. No vamos a cortarlo igual que la cintura con la misma medida, sino que podemos reducirlo entre el 20% de la medida total, el 15 o el de 10%, menos de lo que mide la cintura. Por ejemplo, para hacerlo sencillo, si la cintura mide 100, el elástico, si yo le descuento el 20%, va a medir 20 centímetros menos, o sea que va a medir 80 centímetros. Esto es si el elástico se estira mucho. Si el elástico se estira de una manera intermedia, podemos reducirle el 15%, o sea unos 15 centímetros menos. Si es 100, entonces sería que lo voy a hacer de 85, si no me equivoco. Y si es un 10% lo que quiero reducir porque no se estira mucho, o porque no quiero que me apriete demasiado, lo voy a cortar en vez de 100, de 90 centímetros. Pero siempre vamos a hacer esta reducción del 20, 15 o el 10% de la medida total de la cintura. ¿Qué tipo de elástico podemos usar? Podemos usar el largo que quieran, o sea el ancho en realidad, que quieran, y lo que tenemos que tener en cuenta es el alto justamente de la cintura para que no nos quede demasiado chico en comparación de la cintura, o demasiado grande en comparación de la cintura. Lo mejor sería hacerlo de la medida que yo quiero el alto. Por ejemplo, si lo quiero de 5 centímetros, podría hacer un elástico de 4 centímetros, o de 2 centímetros y medio, 3 centímetros, pero que no quede muy chico, no puede ser uno muy finito. Esta cintura se cose primero la cintura y después se aplica sobre la prenda, colocando la cintura con la cintura de la prenda, se coloca todo alrededor y se da vuelta. Yo creo que tengo algún video, algún tutorial en mi canal de YouTube, así que si lo encuentro lo voy a dejar por acá, para que vayan a chusmear cómo se coloca este tipo de cintura. Otro tipo de cintura que también es elástica, que podríamos hacerlo en tela que se estire y en tela que no se estire también, es la cintura con elástico incluido. O sea que no voy a hacer una cintura aparte, sino que dentro de la misma prenda voy a agregarle lo mismo que necesitaría del elástico. Si yo agregar un elástico de 5 centímetros, voy a dejarle aparte estos 5 centímetros de más a mi prenda, en la parte de arriba, para después doblarlo, meterlo hacia adentro y ahí coser todo alrededor. En este caso podría coser el elástico al mismo tiempo que coso la tela, pero para eso debemos practicar y no es tan recomendable para principiantes. Yo en este caso, si son principiantes, lo que hago es primero hacer esta especie de ruedo, coser todo alrededor y después meter el elástico y que me quede suelto. Y para mayor comodidad, hacerle unas 4, encontrar 4 puntos de la prenda, en este caso serían los costados y los 2 centros, tanto delantero como la espalda, y hacer unas costuras verticales, para que no se me rompa la costura al poner y sacar la prenda. Entonces este tipo de cintura puede hacerse con el elástico cosido o con el elástico no cosido. Este tipo de cintura lo hicimos en el workshop de calza y en el workshop de jogger, que se los dejo por acá, y van a poder verla y practicarla si se compran este workshop. Y por último tenemos la cintura tradicional, que es la que vamos a usar en telas que no se estiren o que si tienen un poco de elasticidad, en realidad lo que necesitamos es una cintura que esté abierta y que tenga de un lado botón, del otro lado ojal, y que tenga un cierre o algo para abrir y cerrar la parte de la prenda. Pero la cintura va a tener de un lado ojal y de un lado botón, o puede tener broches, o de alguna manera se va a atar o a abrochar, podemos decir. Este tipo de cintura, la fórmula para hacer el molde sería el mismo que al principio, o sea, el rectángulo va a tener la misma medida que la cintura, yo generalmente le dejo un poco más para tener un espacio para poder colocar el ojal y el botón, y el alto va a ser la misma medida que yo quiera, por 2 más 2 centímetros. Entonces si lo quiero de 5, otra vez lo voy a hacer de 12 al molde y el largo de la cintura y siempre le dejo un poco más para poder colocarlo tranquila y después que no me falte tela, más vale que me sobre y lo corto. Este tipo de cintura lo hicimos en el workshop de pantalón pinzado, que se los voy a dejar por acá por si lo quieren aprender a hacer. Esta cintura queda re bien tanto en faldas como en pantalones que tengan cierre, o sea, yo lo que necesito es que se pueda abrir esta parte de la prenda. Bueno, y los tipos de bolsillos, podemos decir que hay 2 grandes tipos de bolsillos que estarían los internos y los externos. Los internos podríamos tener también diferentes tipos. Generalmente los que son los pantalones jogging o más deportivos quedan todos por dentro y no se ven ninguna parte. En los pantalones más de tipo sastrero o los jeans, sí hay una parte visible y forma parte del bolsillo, digamos forma parte del pantalón. Estos se llaman bolsillos de pantalón, no tiene otro nombre. Tati a buscar a ver si tenía otro nombre, pero no le encontré nombre. Pero bueno, para hacer este bolsillo tenemos el pantalón jogger, tiene uno de los tipos de los bolsillos y el pantalón pinzado tiene el otro tipo de bolsillo. En ninguna de estas prendas hice el bolsillo externo, que podrían agregarlo de una manera muy sencilla, porque es el bolsillo que puede ser cuadrado, redondeado o en punta. Generalmente están en la parte de atrás de las prendas, pero en una falda lo podríamos encontrar también adelante. O los pantalones cargo, que son los que más bolsillos tienen. Bueno, podría ser una falda también con este estilo cargo. Y son bolsillos que además tienen una solapa, o sea, como una tapa que va a cerrar este bolsillo. Simplemente para hacer estos tipos de bolsillos, los externos, es tomar la medida que yo quisiera que tenga este bolsillo, siempre teniendo en cuenta que me entre algo, porque si es muy pequeño por ahí no va a tener demasiado uso ni demasiado sentido. Y siempre agregándole los centímetros de costura que voy a usar. Lo voy a planchar previamente para armar este bolsillo, y voy a coserlo. Primero yo coso el bolsillo por un lado, y después lo aplico sobre la prenda, siempre teniendo en cuenta que me quede abierta la parte de arriba. Parece una pavada, pero es importante. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les sirva, que les guste, que las inspire para sus próximos proyectos de parte de abajo. Y nos vemos en el próximo video. No se olviden de darme like. ¡Gracias!